Lo vamos a hacer, vamos a potenciar la grandeza del Oriente de Michoacán y a garantizar desde el Poder Legislativo Federal que se deje de escatimar recursos federales a nuestros municipios y regiones. Recalco Araceli Saucedo Reyes, candidata al Senado de la República por la Coalición Fuerza y Corazón de México. En Cita Cuaro, la candidata sostuvo reuniones con las estructuras, militancia y dirigencias municipales de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a quienes reconoció su madurez política para apostar por la unión en torno a la causa común, más importante en estos momentos para el país, rescatar a México. Y cuando hablamos de México, hablamos de toda su gente y territorio, los cuales en los últimos años han sufrido el centralismo de una visión unitaria que ha puesto en vilo el desarrollo de nuestras regiones y municipios, restringiendo a capricho presidencial y del partido en el poder los recursos federales, olvidando que esos recursos provienen del esfuerzo de las y los mexicanos a lo largo y ancho de la nación, informó para Red 113, Luzma Cervantes.